La pequeña Rosario se instaló en Miami, en Miami Beach. Mil Rosarinos. Mil Rosarinos. Mil Rosarinos estuvieron presentes en lo que fue... Qué tema, Mil Rosarinos todos juntos, ¿no? Amistoso, sí. Amistoso emotivo, sobre todo para Lionel Messi, para el capitán del seleccionado argentino que finalmente jugó y estuvo con excompañeros, sobre todo de la selección, ¿sí? Se sacó fotos en la previa con Maxi Rodríguez, con Eber Banega, un partido que tuvo... ¿Llegó a jugar con Banega en la selección? Sí, seguramente. Seguramente, sí, tantos años, claro. Además, pensá que Messi fue partícipe de Juegos Olímpicos, cuando Banega tenía otra edad, entonces ha inconcebido. Después hubo fútbol que termina siendo algo anecdótico. Messi buscó, ¿eh? Juegos Olímpicos, tuvo varias oportunidades, sobre todo esta jugada y un par de tiros libres que apenas pasaron al ladito del palo de hoyos. Estuvo en cancha, 60 minutos, se reía, buscaba. New West siempre con la cabeza puesta en... No lastimar a ninguno, no lastimarse a ellos mismos, estar en medio del campeonato. Pensá que ahora vuelven y en 10 días tienen el clásico frente a Central. Bueno, Messi buscó, buscó, buscó. Y de esta manera se retiraba con el partido en cero. Sin Messi en cancha, vinieron los goles. Y sin Messi en cancha, vinieron los goles. El primero, un córner, duerme la defensa de New West. Borjellín aparece por el fondo para meter el cabezazo. Antes en la previa también, New West hizo un reconocimiento al Tata Martino. Fue todo... Muy, muy claro. Fue de motivo. Nada, nada, nada de ponerse a mirar si el partido, si el fútbol. Después, grosero error en la defensa de las Garzas para lo que fue el empate de Franco Díaz. Uno a uno, no había tiempo para más en lo futbolístico. Pero había más en la parte emotiva, teniendo en cuenta que después del empate, claro, ¿dónde está Messi? Y Messi se había ido, pero Messi salió a la cancha nuevamente. Claro. Y los jugadores de New West hicieron filita. No. Se sacó fotos. Y con todos. Absolutamente con todos. Se llevó un par de camisetas. De esta manera, Messi tuvo el partido que quería para terminar esta pretemporada contra su New West del alma. Algunos barajaban. No se puso la de New West. No, barajaban esa posibilidad. Finalmente no sucedió. ¿Cuándo vuelve el capitán a jugar? Esta vez ya por los puntos. Va a ser el miércoles de la semana que viene. Arranca la participación del Inter de Miami en la MLS frente al Real Salt Lake. Lo cierto es que arranca un año cargadito para Messi. Sí. Cargadito para Messi. No solo por esta gira previa, no lo estuvo lesionado, por este partido, por lo que se viene, sino también por lo que será la Copa América. Y si es posible, ¿quién dice, no? ¿Quién? Sí, viste que algunos lo pinchan para los Juegos Olímpicos. Bueno, ojalá así sea. Todo puede pasar.